El patrón me va a quitar mis 100 dólares que me iba a dar extra, ya me las quitó, dice, no va a prestar pendejeando con las bachatas en ese buen lugar, en ese, pero además es que hay muchos jóvenes que no saben bailar, hay muchos jóvenes que vinieron a conquistar o a sacar un Instagram, comprenden los mujeres, ustedes porque ya, no sé si se aburran de bailar tanta cumbia, me cae, pero hay jóvenes nuevos que ven los videos, dicen, vamos a Queen's Palace, a veces agarramos algo, lógico que no saben bailar cumbia, no les critiquen, están aprendiendo, así, ¡vámonos sabrosito! ¿Dónde está la sangre sonidera? La va muy apagada la sangre sonidera, denle veneno, pura, ¿cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Pura, pura piche sangre! Pura, pura piche sangre, pura sonidera, pura sonidera, bailando, cheliendo y cotorriendo, ¡ay, güey! ¡No se expande! ¡Síganle bailando! Toda la ley y maniáticas, llegó la Jessy, la Baby, Jenny Morena, Smiley, échale madraza, la banda antañera, ¡ay, güey! ¡Ya nos vamos, Juanito! ¡Chula el acordeón, Juanito! Sonido twist Por muchos condados Hace pasar Pero ninguno Te has dejado vencer Cuando prendas el audio Iluminación Tu trabajo Y se va a reconocer Tus humildes seguidores Todos los doyinos Todos los doyinos Todos los doyinos Vamos a reconocer Llegó amigo para el pali El darwin, Pepe El chui Solio Chemita El mani chaparro Da bicho barri ¡Que suene! ¡Vaya! ¡Ey! ¡Que suene! ¡Cuándo es tu life! ¿Dónde está la pinche cuatro? ¿Dónde está la pinche cuatro? Con la... La bebida arriba Si eres pura cuatro La bebida arriba Si eres pura cuatro La bebida arriba Si eres pura cuatro Bailando, cheleando Y cotorreando ¡Ey, güey! ¡Que suene! Quiero cantarle la... Los ricos Cuentan sus millones Los pobres Sus ilusiones Llegó la maldita cuatro Armar el desmadre Y el desfarde Es así Yasmín Namari Vicky Jenny Johanna Esa Terry Esa Stinger Jack Chacay Miguelito La vida solidera Liza de Brooklyn salimos A Quisbala llegamos Toda la cuatro La raza ocho Seis, seis, seis Ese Tombo Ese Gustavo Para allí Esa Jenny La madrina ¿Quién es la pinche madrina Bien famosa Que se está poniendo la madrina Y no se mocha con nada Es para presumir Ni para cantar Ya viene toda la banda Puro San Juanito Puro San Juanito Tianguis Manalco Siempre con sonido Wist Toda la banda de Brooklyn Familia Dorado Zambrano Para el pequeño Alejandro Dorado Zambrano Para el traidor Guzmán Esa Patty Para el ratón El chico de Nero Siempre siendo Pura y famosote Pura y famosote Pasa los días Pasa los años Siempre siguiendo historia Que Dios lo decida Hasta el momento Andamos controlando Dice Ya llegó mi compadre Esos hoyitos Da su pali El Darby Da bicho ojos Luce La Baila de Chavito Chabelo Chalvin La Baila de Chavito Toda la banda de Tapa Guerrero La Baila de Chavito La Baila de Nueva York Que bailen las luces Que retumen las bocinas Quiere escuchar a su cabina Pura sangre La sangre La sangre solidera La sangre solidera El mero mero Es Funky Mario Ortiz Bellita Pagi Lupita Yela Marcos Humberto Scrappy Kevin Para Órico Miguelito Y Masito Morro Quintana Coqueta José Hernández Y Dalvin Suave Ya me voy No me quiero ir Allá los de la barra Mi compadre Vengador El Gio Y el bartender Que como nos engaña Al pinche bartender Que no chingue La baila La baila La baila No da puro pinche alcohol barato Pura pinche 27 La baila La baila La baila Bellita bugre En la mapa El chino Hasta cielo Conejo barrio muy grosso La bebida rima La bebida rima Pura y famoso Pura y famoso Pura y famoso Hacemos historia Hacemos historia Esta noche Todos mis aijados Somos ideados Pero jamás igualados Esta noche Mis aijados La baila Con los ojones La maldita de la estación Infamosote Infamoso Díaz Tito Esvillo El Juárez El Vicky El Rizzo El Flores El Kiki El Tazo Chicago Rado Ortega Martes Crescecio Gasolín Y el Cumbia Juanito Life Juanito Life La Champa Manía Desde la urbe de Hierro, New York Y famoso Junior Y el Frijoles Llega Sacos Rosa que nunca La imparable Chilanquita Ya se van a cagándose, güey Le damos la juliame Báilale UDG Que suena La maldita de la risa Y se para Chuyo El Barbie Todos los ojitos UDG 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 Ay, güey Los dejamos en las cámaras y micrófonos a la presencia De sonido La maldita de la risa De la risa